En información diferente, el secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, acompañado por el alcalde Cuauhtémoc Galindo, autoridades de seguridad municipal y otros funcionarios, le tomó protesta al comité de vecinos dentro de este programa Escudo Ciudadano y se comprometió a capacitar a los integrantes para que asuman el liderazgo en las colonias que cada uno representa y capacitarlos en estrategias para mejorar las condiciones de seguridad por medio de las coordinaciones y vinculaciones en cada uno de los sectores en donde radican. Y sentados todos los funcionarios, tendrán que tener respuesta a ustedes de los factores que generan vulnerabilidad en su colonia y que propician que emerja la delincuencia. Ese es el compromiso que asumimos. No van a venir funcionarios, van a venir los secretarios a comprometerse. Créanme que van a recibir atención en verdad y si no, cuando vengamos aquí me lo dicen porque tiene que ser un programa de adeberas, que nazca, que realmente esté estructurado como lo está en el papel, pero queremos que en el terreno de los hechos funcione. Que no sean promesas nada más. Aquí de frente tendrán que venir los funcionarios de los tres niveles de gobierno para comprometerse.